Profecías destruirán los Diez Reinos. La Unión Soviética se derrumbó bajo el peso de su propia deuda el día de Navidad de 1991 y su estado quedará peor aún cuando se sea derrotada en la batalla de Gog y Magog y sus aliados árabes contra Israel. El futuro de los Estados Unidos es, por primera vez desde la guerra civil, incierto. Hay dinero de sobra, pero lo tienen los blancos, en su mayoría evangélicos, que no son exactamente la base del que ahora gobierna. Por el otro lado vemos a diario cómo la economía de los 27 miembros de la Unión Europea se encuentra en caída libre, y el futuro del euro está en duda. Primero Irlanda, luego Portugal, entonces Grecia, luego España y a continuación Italia y hasta la misma Francia están destinadas a convertirse en los fracasos más prominentes de este experimento político y comercial. De los 10 miembros originales, 3 están en peligro de ser expulsados de la zona euro, Portugal, Irlanda, España, con el fin de mantener el euro vivo y la Unión Europea libre de un derrumbe total y absoluto. Según el profeta Daniel, un líder surgirá y salvará del colapso al sistema europeo y por extensión, mundial, pero para hacerlo, este inesperado miembro hará que se retiren a 3 miembros para crear espacio para él.